Superdragón, ya no es modelo, superdragón Ay, se quebró la cámara ¿Se quebró? Sí A ver Es que tienes que ponerle que mire para acá, para mí, no para mí Por favor Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches Como dice María Estamos, este, un poco tristes por lo que está pasando en nuestro país, México Pero, pues, les mandamos muchas vibras a nuestros paisanos mexicanos Si se puede, como siempre Y nuestra admiración para todos los que están ayudando de una o de otra forma Y pues la vida continúa, así que vamos a A comer estas ricas quesadillas que María preparó Con una rica soda Mexicana Así que vamos a ¿Le puedo poner chile, María? Vamos a ponerle chilito verde de piso María Un poco picosa, pero Como buen mexicano Tiene uno que ponerle Mucha salsa a los tacos Así que vamos a darle un visto bueno ¡Vamos a darle un vistazo a todos los que están aquí! ¡Vamos a darle un vistazo a todos los que están en el mundo! ¡Vamos a darle un vistazo a todos los que están en el mundo! ¡Vamos a darle un vistazo a todos los que están en el mundo! ¡Vamos a darle un vistazo a todos los que están en el mundo! ¡Vamos a darle un vistazo a todos los que están en el mundo! ¡Vamos a darle un vistazo a todos los que están en el mundo! ¡Vamos a darle un vistazo a todos los que están en el mundo! ¡Vamos a darle un vistazo a todos los que están en el mundo! ¡Vamos a darle un vistazo a todos los que están en el mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!